Arte y artistas en De Todo Un Poco No podemos concluir este programa dedicado al amor y al día de los enamorados con el hombre del amor y de los enamorados, Nini Cáfero y yo quiero Nini que tu me expliques, como llega la canción Por Amor a Tus Manos como surge la canción, que sentiste tu cuando llego a tus manos esa canción y mas cuando la interpretaste en un festival yo creo que la canción Por Amor es un himno al amor y yo creo que es la canción que mas debe sobresalir en este día es de los enamorados, que hoy estamos a Dien, Nini, pero es el jueves y como el jueves no hay programa, pues Bien, Mundito, como tu comprenderás, Por Amor ha sido el bastón de lo que ha sido mi vida artística y llegó un día muy hermoso de los meses antes de noviembre, porque el festival fue en noviembre cuando Solano me llamó y me dijo que tenía una canción para el primer festival de la canción popular dominicana realmente nosotros no entendíamos que iba a significar ese primer festival de la canción popular dominicana si sabíamos que se iba a constituir un hito porque todo lo primero es un hito en el mundo entonces decidimos lanzar esa canción y lógicamente lo que recibió el público y la satisfacción que recibimos nosotros esa noche cuando la gente desde la primera noche ya se aprendía los estribillos fue fundamentalmente hermoso de ahí en adelante han pasado ya 20 años, Mundito, 22 años ya han pasado, en el cual yo no he dejado de cantar Por Amor en ninguno de mis shows que me he presentado desde allá, desde esa fecha hasta el día de hoy si, fíjate Nini, yo diría que pasaron 20 y pico de años pero parece que no te han pasado a ti por encima yo no sé si es que la cerveza pone a uno más joven o no sé si es el mismo espíritu tuyo porque tú hablas de tu vida artística y yo te diría que tu vida artística y tu vida privada van como en conjunto porque tú tienes una familia hermosa tienes hasta nietos yo creo que es uno de los abuelos más jóvenes del país o sea que yo creo que todo ese tipo de cosas que te has rodeado te mantiene joven o es que tú tienes algo especial bueno, vamos a decir para contribuir inmediatamente que sí que es la cerveza sobre todo nuestra cerveza la Presidente mantiene joven el que la toma pero realmente es el método de vida que no debe llevar lo sano de su vida mentalmente yo siempre he dicho que la verdadera comunión para poder tener juventud es no hacer daño si usted no hace daño va a ser siempre joven y no hacer daño es vivir y amar a las personas profundamente yo amo mi familia yo amo mis amigos yo amo mi trabajo amar en sentido general eso es amor no es más que recorrer un camino recorrer un camino y tratar de buscar felicidad eso es amor si volviendo a la canción cuando tú interpretaste por primera vez por amor y después tú lo diste en diferentes voces no importa quien cante por amor yo creo que por amor en la voz de Nenín Cáfaro ya es un himno porque yo he oído otros cantantes como el mismo Marco Antonio he oído cantantes muy buenos cantar por amor y yo no sé esa canción como que se escribió para ti no sé si fue porque tú la interpretaste por primera vez ganó un festival no sé a qué se debe que la canción por amor en la voz tuya como que suena diferente bueno en las canciones tienen sus bemoles como dicen los músicos y generalmente uno tiene la fuerza interpretativa porque ya la conoce desde que la están haciendo o sea definitivamente cuando el maestro Solano me inyecta la canción yo sé cuál es la belleza total desde la primera estrofa hasta la final de lo que lleva la canción y dónde debo yo de darle el énfasis verdadero a la canción por eso yo se produce en mí esa fusión porque prácticamente interpreto al compositor y encima de la belleza que tiene natural la canción si yo lo quiero impregnarle una interpretación real pues estoy tratando y hago de hecho lo que se llama la verdadera interpretación de la canción sí porque fíjate eso es lo difícil del cantante interpretar definitivamente al compositor casi nunca el cantante puede lograr la canción como el compositor desea que se la cante parece que la amistad entre tú y Solano se identificó más no sé si a través de esta misma canción porque de ahí para adelante tú todas las canciones de Solano la interpretaba prácticamente no fíjate precisamente porque conozco a Solano es que se me hizo más fácil porque yo vengo desde atrás cantando la canción de Solano como más en ruina cada vez más o sea ya teníamos identidad entre los dos o sea sabíamos yo sé cómo él piensa él sabe cómo yo interpreto entonces ya inclusive las canciones que él hacía las hacía pensando en mi tesisura en mi voz ¿dónde podría yo atacar una canción y aprovechar la tesitura de mis registros altos y mis registros bajos? entonces ya él hace una canción pensando en mí y seré más cómodo a él y también más cómodo a mí ¿cómo no Není? bueno yo creo que esto ha sido un regalo para el Día de los Enamorados y como regalo para el Día de los Enamorados entonces vamos ¿qué te parece si tú mismo presentas tu canción por amor para cerrar el programa? yo siempre le he querido decirle a los dominicanos que todos tenemos algo especial los dominicanos tenemos una canción hermosa que canta al amor es un verdadero himno a los enamorados y ojalá sea suya de los dominicanos para toda la vida por amor por amor se han creado los hombres en la paz de la tierra por amor hay quien haya querido regalar una estrella por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuesta aquel que también por amor entregó el alma entera por amor se confunden las aguas y en la fuente se besa y en las alas de la mariposa los colores se crean por amor por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza y el color de la naturaleza se pintó por amor por amor por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva por amor soy de ti por amor por amor por amor